Soledad Y no la encuentro Ando como un loco Sin saber que es lo que hago Llego hacia la casa Estoy desesperado Y lloro Si no la encuentro Si quiero verla otra vez Y si la vuelvo a tropezar Puedo robarle un beso Si Yo también tengo un corazón Que se enamora Sin mandarlo ¿Sabes cómo es eso? Soledad Soledad No hay un minuto Que me separe de ti Déjame este sentimiento No vengas ahora Que no es el momento Déjame ya Que así no puedo seguir Soledad Soledad Sé que eres mala consejera Y que el amor nunca se espera Si se trata de correr Para ser feliz Para ser feliz Déjame ya Que así no puedo vivir Soledad Soledad ¡Anda! ¡Anda! Dime Soledad ¿Quién cuidará De este corazón Que se enamora Que se enamora Que se enamora De una mujer Que también va sola Dime Soledad ¿Quién cuidará De este corazón Que se enamora Se enamoró Como un niño Y le hace falta cariño Si se enamora De una mujer La soledad ¿Quién cuidará De este corazón Que se enamora Soledad Soledad ¡Anda! De este corazón Que se enamora A cada minuto Y a toda hora Este corazón Que se enamora Que le digo Ahora al corazón ¿Quién le digo? Este corazón Que se enamora A este loco corazón Que se enamora Se descontrola Que se enamora De este corazón Que se enamora De este corazón 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 Que se enamora De este corazón Que se enamora De este corazón De este corazón Gracias por ver el video